Una obra aquí que la han dejado inconclusa por parte de la alcaldía municipal, hay que hablar clarito, son ellos los responsables de esto porque el edificio es de ellos. Hoy en día que se consiguió que intervinieran unas remodelaciones de 230 y pico millones de pesos, un cielo raso y adecuar los baños, unos arreglitos a los baños, todo ha quedado inconcluso porque la plata se acabó, como siempre pasa en todas las contrataciones con el gobierno. Pidieron un adicional para terminar las obras. Bueno, la contratación de esta remodelación duraba, según el contrato, tres meses. Este trabajo tienen ya más de seis, ocho meses realizándolo y no lo han terminado. Necesitamos que por favor nos terminen estos trabajos de manera urgente porque los más perjudicados somos nosotros y los visitantes que vienen acá a Calle Grande. Esta mañana se desprendió esa parte del cielo raso y pudo haber ocasionado un accidente muy grave. Entonces queremos que por favor el municipio nos ayude para que terminen estos trabajos de una manera bien, que se pongan buenos materiales, personal capacitado, que en realidad termine esta obra lo más pronto. Ya estamos en el mes de agosto y la obra está totalmente dañada con el aguacero de antes de ayer y el de ayer ya se está cayendo. Desde el comienzo nos dimos cuenta que iba a estar así porque mira, si tú te das cuenta la fachada fue demasiado mal planificada y los baños que supuestamente nos los iban a entregar era lo primero. Estamos usando el mismo baño de caballeros es el baño también de las damas. Supuestamente los iban a remodelar totalmente y el baño se encuentra todavía, lo arreglaron solamente las baldosas. Así como vino el alcalde a decirnos cuando la iban a hacer y se hizo una reunión muy bonita, que vengan y nos expliquen cuándo no la van a terminar y cómo va a quedar, si la van a terminar, si no, si sí. Estamos molestos por eso.